¿Cómo te acostumbras al hambre? ¿Cómo te acostumbras a por ganar un programa de televisión? Que es lo que a mí me indigna de este tipo de cosas. De toda la televisión en general. Hay gente que no es capaz de decirle en la intimidad de su dormitorio a su mujer perdóname por una cosa que les ha hecho o lo que sea y es capaz de irse a una televisión delante de 10 millones de personas a decírselo. De todas formas... Ella es igual. Ha dicho, oye, yo por ganar un concurso de televisión no me pongo ni mi vida ni mi salud. En honor a la verdad también hay que decir que este no es un reality show al uso. No es exactamente igual. Porque de hecho yo creo que aquí la parte realmente menos importante es la parte más relacionada con el corazón a pesar de que son personajes bastante famosos, ¿no? Pero lo que sí que se pone en cuestión es su capacidad de resistencia, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa. A Alberto le ha llamado más la atención el hecho de que salieras de la isla. A mí lo que más me llamó la atención fue después, escuchándote hablar durante la entrevista, cuando decías, ahora me tengo que volver a buscar cómo soy yo, ¿no? Y aceptar que uno es débil y que tiene que superar ciertas cosas. Y superar eso, que no es fácil. Porque es verdad que en condiciones normales a uno le entra un ataque de pánico, ya superar eso es una cuestión difícil, pero no te ha visto todo el país, ¿no? Ahora tú tienes que superar tu propia identidad de cara a la gente, ¿no? Bueno, la verdad que... Que supongo que a ti tampoco te hará ninguna gracia venir a un programa de la cadena SER a hablar de, pues sí, yo abandoné que hay un nariz que te voy a hacer, ¿no? No, pero es que no me siento mal por eso. O sea, es una decisión que yo tomé y doy la cara ante ello, ¿no? No me he escondido, entonces... Pero eso es muy admirable. Ni me justigo, o sea, en plan, ¿lo has dejado a los cinco días? No, es una decisión con la que asumí todas las consecuencias y no me siento mal por ello. Y de hecho, sí que estoy teniendo apoyo de la gente, ¿no? Que su reacción ha sido, muy bien, muy bien, que aguanta. No te lo tienes, ¿eh? No te lo tienes, vamos. Entonces no me siento mal y me da vergüenza ni nada, o sea, que hay que apechugar con todo. Bueno, una que no sé si te ha cambiado mucho la vida, si te ha cambiado más la vida. Con la gimnasia, con el Mira quien baila, este que por lo visto ha sido también algo espectacular. Por la isla, en fin. ¿Qué últimas etapas de tu vida son las que más te están cambiando? ¿Por cuáles se te está conociendo más? ¿Con cuáles has notado? ¡Bum! Pues, hombre, quizás yo creo que todas te aportan algo. Pero curiosamente con el Mira quien baila se me conoció más, pero bueno, por eso que es un mediático y tal y te conocen más. Pero claro, me conocían en una semana por haber pegado un baile más que por haber ganado una medalla olímpica, ¿no? Pero en ese aspecto, bueno, te da igual. Reconocen tu trabajo y entonces hay muchos cambios y me sigue gustando porque me dedico al mundo de la televisión, a presentar. Llevo siete años y a ver si salen proyectos, si hay suerte. Y bueno, ahora la experiencia de supervivientes corta, pero intensa. O sea, que cada uno, de cada cosa que estoy haciendo, saco lo positivo. Oye, ¿y del futuro qué esperas? Vas a ir a tirar por el tema de la gimnasia, por el tema del baile, por el tema de la exploración, ¿no? Oye, ¿no volverías a la isla si te lo piden? Pues, no lo sé, no lo sé, no sé. No sé si volvería, porque yo los estoy viendo, los estoy siguiendo. Además, tengo ahí una amiga que es Necal, que desde aquí la apoyo un montón. Pero no me solidarizo con ellos. Yo estoy viendo los resúmenes y estoy zampando, ¿eh? O sea, que yo ya estoy en casa, así que no lo sé. Y bueno, dedicarme pues es al mundo de televisión, que es lo que me gusta. Y el mundo de la gimnasia ya fue una etapa que ya pasó. Y mantengo contacto, pero no tan de todos los días. Oye, ¿lo primero que comiste cuando, después de los cinco días, qué fue? Pues lo primero que comí, bueno, no me dejaron desayunar, comer mucho, porque llevamos cinco días sin comer. Y luego yo, aparte, es que estuve con gastroenteritis también. Pero el segundo día, recuerdo que me comí dos platos de espaguetis. Pero boloñesa, porque mientras estaba acabando el primero, dije, me vas trayendo otro, por favor. Y la verdad que he estado comiendo bastante y eso que he estado solo cinco días. Digo, madre mía, cuando lleguen los compañeros. Oye, y sin ser muy escatológicos, porque tú tuviste problemas de gastroenteritis, pero entiendo que el resto de la gente acabarás del estómago absolutamente con el estómago destrozado, ¿no? Pues me imagino que sí que tiene que acabar tocado el estómago. Lo que pasa es que, bueno, hay un médico allí que siempre que te pasa algo, hay un dolor, sí que... Y yo tengo dudas menores. ¿Allí hay cuarto de baño o no? Allí hay un cubo de basura apartado. Y ese es nuestro cuarto de baño. Pero con papel, por ejemplo. Papel higiénico hay, sí. Bueno, eso ya me parece, entonces, para nenas. Las hojitas, las hojitas de los ángeles también más. Claro, el helecho, el agua del mar. Yo soy Fernando Berlín, que en mi revista le ofreció un experimento de estar un mes encerrado en una casa comprando a través de internet y no quiso hacerlo. Te voy a decir, Iñaki de la Torre, algo que no fue conocido, pero no es que no quisiera hacerlo, es que no estuve dispuesto a hacerlo por ese dinero que tú sí. O sea, vamos a ser serios. Pues, porque yo lo que exigí fueron otras condiciones financieras. A mí lo del papel me daba igual. No pensaba que no era decirlo, qué perro. Bueno, pues nada, por cierto, has estado con dos personajes muy curiosos. ¿Cómo son tenerlos ahí? Por un lado Carmelo y por otro lado Joselito. Carmelo. Por cierto, una injusticia lo de Joselito. Joselito, a ver, ¿cómo es ese personaje en lo real? Pues la verdad que a mí me parece una persona que ha aportado mucho, luego se la ha criticado mucho si se iba solo. Es que realmente es una persona muy independiente y a los cuatro días que estuvimos en el hotel era así, pero no era algo que te afectara, es su forma de ser. Entonces yo creo que ha sido un gran superviviente. ¿Y qué ha pasado? Que han estado nominados, para mi gusto, dos buenos supervivientes. Porque Pachi, yo tenía mucha afinidad con él. No me ha dado tiempo a convivir con ellos como supervivientes, entonces por afinidad yo me tiraba un poco más con Pachi. Pero realmente creo que fue un rollo que estuvieran ellos dos nominados. Fue un poco injusto. Un poco injusto porque el equipo cargó contra él. Y voy a decir una cosa porque no me puedo resistir, como lo estoy siguiendo. Sí, Pachi, yo también tenía muchas esperanzas puestas en Pachi como persona y me parece... Es el hermano Salinas, ¿no? No lo sé, sí. Es el hermano de Julio Salinas. Sí, es el hermano. Yo es que a todo esto no conozco sus trayectorias. Sí, sí, Pachi Salinas sí es el hermano. Pero hay una cosa que se está produciendo porque lo que está pasando en esa isla sucede como en una pequeña sociedad. Cada uno ha asumido unos ciertos roles. Y por ejemplo, Carmele ha asumido el rol de la persona débil que tiene que ser ayudada por el resto del equipo. Y Pachi ha mostrado públicamente varias veces su decisión de no ayudar a los débiles. Y a mí eso me produce un dolor absoluto porque dices, bueno, pero esta señora tiene una edad que tiene, no se puede permitir ciertos ejercicios. Lo normal es que el resto le ayuden. Todo esto tú te lo has mirado y esas cosas. No, no. Te voy a corregir. Pero eso de aquí no estamos para ayudar a los débiles. Los débiles tienen que ser los primeros en caer, hombre. Un poquito de... Él lo dice en el sentido, él evidentemente ayuda a todo el mundo. Y el primero que estuvo cuando se desmayó Carmele fue Pachi y lo hizo muy bien. Él lo que dice es que su manera de nominar es nominar a los débiles. Pero porque él a lo mejor quiere llegar a una final o estar esa semana con gente que... Pues entonces debería nominar a los fuertes, que son contra los que compiten. Pero él está nominando a los débiles porque con los fuertes pues también... Porque como que también se lo merecen, ¿no? O sea, ¿por qué voy a nominar a un fuerte si también lo está haciendo bien? Pues porque no es cuestión de hacerlo bien, es una cuestión de ayuda social. Yo no estoy... Están entrando en sus instintos más básicos que son precisamente ese de supervivencia. Que eso lo hacen todas las especies. Las manadas de elefantes, el documental este que se llama Tierra, que lo habréis visto todos en el cine, que es una maravilla. Hay una manada de elefantes y es muy internecedor y muy bonito. Pero llega un momento en el que un elefantito ya no puede más y se le abandona y se van los demás. Claro, sí. Porque van a morir a los demás como le esperen. De hecho, aquí lo que sí que se ha demostrado es cómo es la especie humana. Que ha llegado a la playa, al principio apenas pescaban y ahora arrasa con todo lo que pilla. O sea, han descubierto que la mosquitera le sirve como red de pesca y han dejado la playa absolutamente devastada. Sí, sí, no, no. En fin, bueno. Ya te dije que íbamos a tener para un programa entero. No, 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 no. Vente otro día, Estela. Venga. Vamos, vente sábados y domingos, si quieres. Aunque sea para hablar de lo del organismo. Es más, estamos buscando sustituto para Alberto. Pero incluso yo mismo. A ver si lo encuentro. Que ha sido un placer Estela conocerte. Muchas gracias. A todos. Gracias por haber estado con nosotros. Y que continuamos, que tenemos muchas cosas todavía que contarles.